Níger a las puertas de una hecatombe mundial. Y es que el país africano podría estar en camino a una intervención militar muy peligrosa, donde se verían las caras por un lado Rusia y China, y por el otro lado los países de la OTAN. Así lo advirtió un experto sobre Níger, que lanzó la advertencia sobre la injerencia extranjera en el país africano, que podría desencadenar en un enfrentamiento a nivel mundial en África, luego de que el presidente de puesto, Mohamed Basumt, exija que la Junta Militar nigerina devuelva el poder. Pero, ¿será esto tan fácil? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Al límite de un enfrentamiento militar mundial. Tal es el caso de Níger, que se acerca a un conflicto a escala internacional. Al respecto, un experto sobre el país africano lanzó una dura advertencia a todos los países involucrados. Por su parte, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, llamada por sus siglas CDAO, no descartó lo que llamó el uso de la fuerza contra la Junta Militar nigerina, dado el caso que, en el plazo de una semana, no devuelva el poder al depuesto presidente Mohamed Basumt. En este sentido, el escritor y presidente del Instituto Africano para la Libertad, Franklin Nyamsi, comentó que las demandas lanzadas hace unos días a la Junta Militar nigerina por la CDAO, tras el golpe de Estado, podrían desembocar en un conflicto de mayor complejidad. Así lo hizo saber el experto sobre Níger en el marco de las declaraciones que realizó recientemente a los medios de prensa al señalar. Los principios principales de la CDAO hablan sobre la hermandad, solidaridad y relaciones pacíficas entre los países miembros. Siguiendo esta línea, la organización está actuando fuera de su mandato y sus decisiones son ilegítimas y muy peligrosas para la región. El bloque africano occidental no descartó el uso de la fuerza contra la Junta Militar nigerina si en una semana no devuelve el poder al depuesto presidente Mohamed Basumt, aseguró el titular del Instituto Africano para la Libertad. De igual manera, Nyamsi declaró que la Comunidad Económica de África Occidental cortó las relaciones con Níger y lanzó medidas coercitivas en el ámbito financiero al país. Así lo anunció el bloque a través de un comunicado durante la reunión en Abuya, la capital de Nigeria. En este contexto, la CDAO aseveró que tomará medidas necesarias con el fin de restablecer el orden constitucional. Además, señaló, El bloque decidió suspender todas las transacciones comerciales y financieras entre la organización y Níamey. De igual forma, la Comunidad Económica Africana decidió congelar los activos financieros nigerinos en los bancos centrales y comerciales del bloque africano, por lo que Nyamsi aseveró. La CDAO trabaja para intereses extranjeros, imperialistas y neocolonialistas. Es que, con anterioridad, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que Washington retirará unos cientos de millones de dólares de Níamey hasta la devolución del mando al presidente de puesto, mientras el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló que Bruselas condena firmemente el golpe de Estado. Siguiendo esta línea, el experto afirmó, Este bloque está dirigido por autócratas responsables de muchos golpes de Estado en la región. Estos aceptan las decisiones de los poderes políticos europeos y estadounidenses, así como las resoluciones de la OTAN, argumentó. Pero estos miembros que apoyan las acciones de la comunidad económica no representan al pueblo africano, aseveró el analista. Cabe recordar que, tras el comunicado de la CDAO, las autoridades rebeldes advirtieron. El objetivo de la mencionada cumbre era aprobar un plan de intervención militar inminente en Níamey. De acuerdo a los golpistas, la acción militar sería con otras organizaciones alineadas a Occidente al señalar. Las operaciones serían en cooperación con los países africanos que no son miembros del organismo regional y ciertas naciones occidentales. Ante este panorama, Niamsi manifestó. Los países miembros de la CDAO sufren de una falta de sabiduría. Es que, según el experto, las dimensiones del bloque están llevando a Níger a ser el escenario de un caos mundial. Níger está a las puertas de un enfrentamiento militar mundial en África, afirmó el representante del Instituto Africano, al señalar que, en caso de emprender acciones militares contra Níamey, podrían desencadenar un enfrentamiento mucho más amplio con sus aliados. En este sentido, una intervención militar sería una declaración militar no solo contra Níger, sino también contra otros países como Mali, Burkina Faso y potencialmente Guinea. Estos tres países han dicho claramente que están en contra de que se repita lo que pasó con Libia en 2011, advirtió Niamsi. Ante este escenario, el escritor afirmó No hay confianza en la coalición de la OTAN sobre un serio enfrentamiento contra las organizaciones subversivas, y agregó esto luego de haber destruido Libia y acabar con la vida de Muammar Gaddafi. A esto se suma, según el analista, que dado el caso de una escalada en las tensiones, las dos facciones de la CDAO, donde una parte está a favor de la OTAN y la otra es la panafricana, no solo se enfrentarían entre sí. En este caso, ambos grupos buscarían apoyo de sus aliados de otras regiones, por lo que Niamsi advirtió. Esto podría provocar un enfrentamiento entre las potencias de la OTAN con Rusia y China. Según el titular del Instituto Africano para la Libertad, África se encuentra en una situación muy inestable, generada por la presencia de las bases estadounidenses en Níger. También está el hecho de que muchos de los artefactos militares occidentales enviados a Ucrania hayan acabado en África Occidental, la aseveró. Ante este peligro inminente, el experto afirmó, «Es increíble que la CDAO se implique en un nuevo enfrentamiento militar creado por la OTAN en contra de los intereses africanos», ya agregó. Esto es porque la oligarquía capitalista a la cabeza de la OTAN tiene muchas intenciones de mantener su mano sobre los maravillosos recursos naturales de África. Por lo que, Niamsia advirtió, «Estamos en una situación peligrosa para todo el mundo. Si no utilizamos la negociación, si no buscamos un consenso, si no respetamos el derecho internacional para los países poderosos y los menos poderosos, vamos al colapso de toda la humanidad», aseveró. Es que la potencia del norte y la Unión Europea han apoyado la decisión de la CDAO de un plazo de una semana para devolver el poder a Mohamed Basund, en un momento en que a Washington le preocupa el futuro inmediato de Níger, el séptimo país productor de uranio y su posible viraje hacia Rusia. En este contexto, Rusia y China llaman a las partes del conflicto en Níger a resolver los asuntos internos a través del diálogo y a no usar la fuerza. Sin dudas, Níger está a las puertas de un conflicto a escala mundial. ¿Otra Ucrania? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande